Comisión, no obstante, también tenemos la posibilidad de debatir en esta plenaria frente a las proposiciones hechas y voy a ser muy breve, tratar de ser lo más contundente posible en los argumentos para ser ágil. ¿Por qué eliminar el artículo 10? Porque utiliza recursos públicos para financiar el lucro privado a través de la apropiación del conocimiento y no permite que el conocimiento generado con recursos públicos sea libre y a disposición para la utilización colectiva de la academia y la empresa colombiana. ¿Por qué eliminar el artículo 23? Porque en el artículo 23 le aumenta mayores gabelas a la minería para apropiarse de mayor territorio en Colombia en tanto ubica o permite que si hay yacimientos o minas ubicadas sobre el mismo yacimiento en territorios distintos ampliar el título. ¿Por qué eliminar el artículo 27? Porque el canon superficiario planteado aquí es menor al que ya existe, luego es una gabela más para la minería. ¿Por qué eliminar el artículo 33? Porque se mete en la competencia de los consejos municipales y en el caso particular del consejo del distrito para determinar el tema tributario. ¿Por qué eliminar el artículo 41 de cuotas de pantalla? Porque nosotros reivindicamos junto con los artistas colombianos la necesidad de proteger la producción artística nacional y esto lo que está haciendo es entregándole a través de los tratados de acuerdos de libre comercio el porcentaje de nuestra parrilla según se pacte ahí el de ahora y los que vengan a esas producciones extranjeras en detrimento de la producción audiovisual colombiana y por consecuencia de nuestros artistas. ¿Por qué eliminar el artículo 43? Tiempos muy amplios, señor presidente, para la renovación de los permisos del uso del espectro radioeléctrico que es público. ¿Por qué eliminar el artículo 46? Si bien comparto la importancia de tener esta carpeta electrónica que me parece una idea muy innovadora y bien útil me preocupa mucho el riesgo que puede tener que los privados, como se menciona acá, administren la información que allí está consignada. ¿Por qué eliminar el artículo 51 de las PINES? Porque incluso están poniendo las PINES de este artículo por fuera del momento histórico que está viviendo el país de la paz y que implica el reconocimiento de las víctimas y las tierras baldías que puedan estar o incluso las de restitución de tierras ubicadas en estos PINES no van a ser devueltas a nuestros campesinos y a las víctimas de Colombia con una compensación económica que no repara el daño hecho al ser desplazados de sus territorios o incluso al no permitirle acceder a estas tierras que podrían ser muy útiles para el campesinado corriendo el riesgo de que terminen en las peores tierras del país y eso no contribuye con la construcción de la paz de Colombia. ¿Por qué eliminar el artículo 52? Porque agiliza el trámite de las licencias y permisos ambientales y lo que nosotros estamos viendo es un conflicto muy fuerte de uso de suelo en el país en detrimento del ecosistema de Colombia y esto en medio de una realidad mundial que nos obliga a proteger nuestro medio ambiente. ¿Por qué eliminar el artículo 53? Porque impone, sin conocimiento exacto de las condiciones de cada persona o del campesinado donde sea que se esté haciendo esto en beneficio de las grandes empresas hidroeléctricas el tema de las servidumbres. Muy importante para acabar, señor presidente, ¿por qué eliminar el artículo 55? Porque allí permite que hasta por 50 años sean concesionadas las aguas de nuestro país para la generación de energía y en este momento el mundo tiene que apostarle a la conservación y protección de su agua. Estamos viviendo una realidad mundial muy compleja de estrés hídrico donde el gasto no se está compensando con la reposición hídrica. Colombia es un país donde las aguas son una enorme riqueza, señor presidente, y no tiene sentido que como va a ocurrir en el 2025 que muchos países del mundo van a estar en ese estrés hídrico se le terminen concesionando estas aguas a la producción de energía con el riesgo que implica esto para la muerte y contaminación de los ecosistemas vivos, de los ríos, entre muchas otras cosas, señor presidente. La gran política minera que está planteada acá profundiza las inequidades. Aquí les entregan a manos llenas los títulos a las grandes empresas multinacionales, señor presidente. De hecho, vale 550 mil pesos sacar un título. La Drummond vendió el 20% de su participación por 1.500 millones de dólares. Ahora lo va a poder subarrendar además al 30% de su superficie. Además le va a permitir que si tienen en distintos sitios los unan. Mejor dicho, le están entregando el territorio nacional a las grandes empresas mineras y a través de los pines a los grandes procesos de la agroindustria en detrimento del campesinado colombiano, señor presidente. Muchas gracias.